¿Qué es la 14-600 del equipo de Crece Tacuarembó? Junto con Maxi Campos, llevando la precandidatura de Robert Silva a la presidencia, un hombre de acá, un hombre que ha mostrado desde lo que es capaz, llevando adelante la transformación educativa. Y lo importante es demostrar que hay un equipo de jóvenes que quiere salir adelante, con un referente como Maximiliano Campos, 29 años. Y la 14-600, que es una lista y un equipo exclusivamente de jóvenes, formada por jóvenes y liderada por jóvenes, que es lo importante. Y es la única lista en Tacuarembó del Partido Colorado que lo tiene. Entonces, somos la renovación verdadera del Partido Colorado en Tacuarembó. Y respaldando a una persona en Tacuarembó, estamos hablando de Robert Silva, que seguramente pretenden que sea el primer candidato a la presidencia, oriundo aquí de Tacuarembó. Sí, bueno, eso es importante para nosotros, Robert Silva, oriundo de Tacuarembó, es un impulso importante. Por eso es una de las causas que nosotros apoyamos la candidatura de Robert. Y bueno, sí, para nosotros que somos de Tacuarembó, tener un precandidato a la presidencia que sea de acá como nosotros es importante. Bien, Martínez, ¿qué otros detalles podés agregar de lo que es la presentación de esta lista? Bueno, vamos a presentar nuestra lista este viernes a las 19 horas en nuestro comité central que va a llevar el nombre de Adrián Peña en 18 de julio 314, esquina Beltrán. Así que los esperamos todos y la invitación para que nos acompañen. 19 horas, pueden comunicarse con nosotros al WhatsApp 092-888-600 o por las redes sociales. Estamos siempre a las órdenes y sumando gente, porque también tenemos un respaldo de gente mayor, gente que entiende de esto y que nos ha respaldado todo este tiempo. Recordar también que nosotros, al ser jóvenes también, hace mucho tiempo estamos en el mundo de la política. Iniciamos con 15 años con elecciones juveniles, yo ya tuve dos elecciones juveniles, me tocó ser presidente de la Coordinadora Nacional de la Juventud del Partido a nivel nacional. Entonces, tenemos experiencia en esto y queremos afirmar que hay juventud y juventud con experiencia y que quiere esa renovación verdadera, porque el Partido Colorado y la política en general lo precisa, esa renovación verdadera. Bien, Kevin, también muchas gracias y bueno, la invitación está hecha. Bueno, muchas gracias por el espacio, queda la invitación hecha, los esperamos a todos el viernes a las 19 horas y bueno, todo el que quiera sumarse, bienvenido.